al señor Guzmán, consejero de la comuna, como una persona no grata para nosotros por las declaraciones que él hizo hoy día a un medio de comunicación local respecto a nuestra inspectora general, que nosotros la tenemos caleta porque ha estado presente con nosotros, ayudándonos, colaborándonos y que se nos venga a asumir a una persona así, no lo podemos permitir Oye, tengo entendido que este señor había tenido ya algún entercado con profesores de aquí, de este liceo Sí, él ya tiene un currículum, por así decirlo, violentista él cada vez que tiene un problema viene acá y trata a los profesores de la forma no correcta como nosotros la creemos y es por eso que nosotros ya nos aburrimos con ese señor y vamos aquí a redactar una carta, la cual la vamos a publicar de que nosotros lo declaramos como persona no grata a este señor ¿Por cuánto tiempo? Por todo el año, mientras yo esté como presidente aquí, esta cosa no va a cambiar Listo, muchas gracias, te dejamos con tu carta Sí, gracias 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 Gracias